Es que no, lastimosamente, como le estaba contando a Daniela, el día de ayer me confirmaron el vehículo, para hoy a las tres y media de la mañana, total eran las cuatro y no llegaba el vehículo, empecé a damar. Y no me contestaban y ya tanta insistencia me contestaron y me indicaron que me habían cambiado a última hora de vehículo y que el carro con el que me cambiaron se había dañado. Entonces, claro, lo primero que hice más bien fue indicarles a ustedes, sobre todo para que no salgan temprano de sus casas y puedan dormir un poquito más. Pero bueno, qué pena, la verdad es que sí es una pena. Hay algún problema con esta compañía de transportes, porque igual la semana pasada me tuvieron esperando una hora en la universidad hasta pasarme a retirar. Y en cambio esta, esta semana, y bueno, y después de eso me tuvieron otra hora paseando por Santo Domingo recogiendo pasajeros, ¿no? Y en cambio esta semana, claro, me hacen, me hacen esto, pero bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Y por alguna razón será, y bueno, tocará adaptarnos a los, a lo que nos, a lo que nos toca, ¿no? A estos cambios, aunque sea un poco inesperados y de última hora, pues, nos toca la plazos. Bueno, y como, como le decía igual a Daniela, esta clase estaba pensada para hacerlo un poco rápida. No, no demorarnos la parte teórica, más bien hacerlo rápido la parte teórica. Y dedicarnos más bien ya a la parte práctica, a poder dibujar, que es lo que nos, nos interesa realmente, ¿no? Porque la parte teórica, sí, sí es importante, pero, pero en esta materia debería ser al menos un 60% práctico, o por lo menos un 50% práctico. Y, pero bueno, y yo creo que la, la próxima clase tendrá que ser 100% práctico. O por lo menos un 80% práctico. Entonces, bueno, voy a, voy a proceder a darles la, la parte teórica de esta clase. Y a última hora, les vuelvo y les repito, me tocó modificar un poco la clase por ponerle un poco más de teoría. Eh, aprovechando la virtualidad y también que ustedes puedan absorber o, o tener unas perspectivas un poco más diferentes, ¿no? De la arquitectura. Como recuerdan, esta, estas clases de hemos, sí, escucho, alguien me dijo algo. Cleber, creo que dijo algo. Disculpe, no sabía que tenía el micrófono encendido. Ah, no, está bien, está bien, no hay problema. Pensé que hiciste una pregunta. No, no, no hay problema. Bueno, lo que les decía es que, es que a última hora me tocó modificar y le, y le extendí un poco más la parte teórica. Y bueno, la parte práctica le, tendremos que hacer cada uno en nuestros hogares y, o donde nos encontremos. Y, y ya les voy a explicar de qué se trata el trabajo práctico. Y bueno, pero aprovecho, o sea, no, no todo está perdido, no todo es malo. Es como el yin yang. Eh, dentro de, al, dentro de lo malo hay algo bueno. Entonces, aproveché más bien para extender esta clase, la parte teórica, eh, sobre arquitectura sustentable, arquitectura verde. Entonces, les recuerdo que, que este tramo, esta etapa de las clases, la hemos denominado como arquitectura viva. Ya, arquitectura viva porque, porque es arquitectura que, que perdure en el tiempo. Y también, eh, ahora arquitectura viva para este, puntualmente para esta clase, es arquitectura que vive, que, que se siente en un entorno, ¿no es cierto? En un, eh, como un entorno natural. Eh, bueno. Eh, voy a, voy a compartir pantalla, ¿ya? Espero que les guste, que les interese la clase. Fue una clase, eh, como les digo, no fue para, para, no estuvo pensada para, para, eh, para virtualidad, estuvo pensada más bien para la parte presencial. Y, era una clase que era corta, inicialmente, pero, bueno, aproveché desde, desde que ya no me recogí el taxi hasta esta hora, más o menos, alargarle un poquito más la clase para, para que ustedes puedan, eh, disfrutar un poco más de conocimiento, eh, sobre, sobre todo, de lo que está en boga, ¿no? Que es la arquitectura verde. En boga digo por, por un modismo, nada más, pero, pero es lo que nos atañe, lo que nos, nos atañe hacia un futuro de nuestra carrera, de la arquitectura. La arquitectura, eh, si bien es cierto, ha, ha tenido grandes transformaciones, y creo yo que actualmente está viviendo una de esas grandes transformaciones, eh, que es, eh, empezar a regresar a ver hacia la naturaleza, empezar a dejar de hacer lo que ya estábamos haciendo, que era, eh, elementos grises. Entonces, estamos regresando a ver más bien hacia elementos verdes. Eh, bueno, como ustedes saben, eh, estamos también en un, en una, en, en la parte de la, de la materia que estamos integrando elementos de ambientación entre sí con elementos arquitectónicos. Esto, todo a través de la acuarela, estamos dibujando la arquitectura viva, y estamos utilizando el boceto y sus diversas tipologías arquitectónicas, ¿ya? Y lo que nos interesa a nosotros es desarrollar conceptos de, de ambientación. Recuerden que todo lo que estamos haciendo últimamente es sobre elementos de ambientación. Estamos utilizando la geometrización, eh, desde diversos puntos de vista, ¿no? Bueno, actualmente lo que vamos a, a enfocarnos es mucho en la parte de vegetación. Bueno, eh, les he traído una vez más a, a Octavio Paz. Octavio Paz, eh, este literata, este, este, eh, escritor, fue, fue escritor, poeta, eh, ganó un premio Nobel. Eh, es, es uno de los más grandes influyentes de, de la literatura actual, ¿no? Eh, él decía que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Eh, porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su cultura, su sociedad, sus intenciones. Eh, hay que pensar que la, la arquitectura es, es una de las denominadas bellas artes. Y, y por lo cual, eh, tiene que, que construir espacios habitables, ¿no es cierto? Eh, tiene que construir espacios habitables y cada vez, eh, más vinculados, creo yo, cada vez más vinculados con la naturaleza. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, nosotros vivimos en un ambiente natural. Y muchas veces el desarrollo está tomado en, en contraposición hacia, eh, la naturaleza. Eh, la explotación de recursos naturales ha hecho que, que el clima se empiece a, a convertir en, se empiece a hacer un poco loco, ¿no? Eh, no sé si ustedes han escuchado sobre el calentamiento, perdón, sobre el cambio climático. Eh, una de las industrias más contaminantes es la construcción. Me parece que es la segunda industria más contaminante, eh, posteriormente de la, posterior de la agricultura, me parece. O de la explotación, eh, o de la explotación energética, creo que es la construcción la segunda más contaminante. Entonces, nosotros, como arquitectos, como profesionales de la construcción, somos los llamados a, a modificar estas, estas condiciones, esta relación, eh, con, con el ambiente, ¿no? Para lo cual, eh, se está, eh, innovando, se está generando un, un nuevo, un nuevo concepto. Es un concepto que, que todavía está en construcción, pero ya, ya hay símbolos del mismo, que es la arquitectura verde. Y, la arquitectura verde se conoce, eh, como todo aquello en construcción que mantiene, eh, en el tiempo de manera natural, como si fuese una intervención de forma que no pareciera que fuese construida o elaborada por el ser humano. Esto quiere decir que en el, que el diseño o la estructura que se construyó a base de arquitectura viva, la naturaleza se mezcla, de tal modo, que a simple vista se ve como si hubiese, eh, creado por la naturaleza o por alguien, eh, y no por alguien que lo haya diseñado. Es decir, o lo que nos quiere decir esto, es que si podemos nosotros ver, este elemento se mezcla muy bien con el entorno. No sé si lo vemos, no sé si lo, si lo podemos entender. Dentro de arquitectura verde hay varios conceptos que todavía siguen en construcción, como yo les indicaba la semana pasada. Eh, existe la arquitectura sustentable, la arquitectura ecológica, la bioarquitectura, eh, la bioconstrucción, la arquitectura vegetal, la arquitectura natural, etcétera. Cada uno de estos elementos los vamos a ver, eh, en las siguientes láminas. Eh, como es costumbre de estas clases, les he traído un proyecto, un proyecto más o menos como para que ustedes puedan asimilarlo, puedan entender de mejor manera los conceptos. Entonces, arquitectura verde también se le conoce como la construcción que el ser humano hace en una zona donde hay mucha vegetación, de forma que esta se mezcla con el diseño que asimismo construyeron en este lugar. Como ustedes pueden ver, esta edificación, eh, eh, se mezcla con el entorno, ¿no? Se mezcla, se mimetiza. También hay una, eh, una forma de arquitectura que es la arquitectura mimética. Si ven cómo se mimetiza. Este proyecto es de, 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 aquí está, de, de Maynard Arquitectos. Eh, este proyecto es de Melbourne, eh, en Australia, ¿sí? Eh, se llama así mismo como ¿Qué casa? O, That House se llama. Entonces, es la transformación, ¿no? Es la, la, eh, ¿qué casa? O sea, se podría decir, eh, la traducción, perdón. It's That House se llama este, este proyecto. Bueno, entonces, esto ocurre debido, eh, a que cuando diseñamos un plano, eh, para elaborarlo en una zona donde hay mucha vegetación, los árboles siguen creciendo, al igual que las plantas, las flores y todo lo demás. Y, y esta asimila a la construcción y se mezcla con la misma dándole un aspecto natural, ¿sí? ¿Por qué me parece importante esto? Es porque en Santo Domingo nosotros tenemos esa ventaja. Es, creo que uno de los pocos lugares donde lo que se siembra se da, ¿no? En Santo Domingo tendríamos que nosotros ocupar mucho este tipo de arquitectura mimética, o arquitectura verde, como, como, como deseemos llamarla, arquitectura ecológica, eh, y que se vaya mezclando nuestra arquitectura, dejar de hacer ya, dejar de, de irrumpir el espacio, el suelo con más gris, y empezar a incorporar elementos, eh, que se vayan, y que se vayan integrando en cuanto a la naturaleza. Este proyecto de, de, de Maynard, eh, arquitectura, eh, hace justo alusión a eso, o sea, eh, igual, Australia es un, es un país, o Melbourne es una ciudad donde, donde hay también, eh, bastante vegetación. Entonces, eh, irrumpir en esa vegetación, cortar un árbol para, para meter una vivienda, eh, estamos, eh, profanando el suelo, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos hacer con esto es, ya evitar más de lo mismo. Entonces, tanto así que pareciera que hubiese construido por sí, se hubiese construido, eh, por sí solo. La naturaleza va más allá de lo que creemos. Eh, podemos crear una casa en medio de un bosque, y esta de igual manera se mezcla con los alrededores de la construcción. Tanto que la casa podría rodear y asimilar los materiales con la que la casa fue construida y se amolda a estos mismos. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, eh, la vivienda ya más en su contexto. Eh, Austin Maynard, eh, diseña la casa en Melbourne, eh, en respuesta a la expansión urbana de Australia. Uy, ya. Entonces, por ejemplo, esta vivienda tiene elementos, eh, como paredes ajustables. Es decir, si nosotros, eh, movemos esta pared, tenemos ambientes más, eh, tenemos ambientes o plantas más libres. Creamos ambientes más, más amigables. Por ejemplo, tenemos una piscina con cubierta de madera. Este es un, este es un elemento increíble, ¿no? Miren cómo se hace el, cómo se, se permite, o sea, se hace un orificio dentro de la loza o de la cubierta, como para permitirle que este, este, este árbol siga creciendo, no interrumpir su proceso natural de, de crecimiento. Eh, tenemos piso sólido, únicamente donde no hay, eh, vegetación. Eh, igual, eh, amplias puertas acristaladas, donde se integra, de mejor manera, el área interior y el exterior. Podemos ver aquí los, los elementos acristalados. y los ambientes completamente luminosos, ¿no? Eh, los jardines interiores y exteriores, eh, y, y se ocupa mucho la vegetación de lugares, es decir, no se importa elementos naturales de otros lugares, sino es propiamente la vegetación del mismo lugar. Eh, lo que les decía, las paredes móviles de esto, eh, se extiende y se cierran los ambientes. Bueno, aquí les traje más, más imágenes, para que ustedes puedan ver. Eh, miren cómo se, cómo irrumpe, ¿no? Perdón, cómo no irrumpe el, el terreno, se mantiene completamente la vegetación. Aquí podemos ver, este es el, déjenme ver si es que puedo borrar. Aquí podemos ver, eh, esto es el, esto es el terreno donde se implanta, esta vivienda. Es un terreno, relación largo, la, por lo menos de un 4 a un 5 a 1, ¿no? Perdón, la relación frente, fondo, este es el frente, digamos que el frente es de 10, y este es el fondo. Esto, esto es el fondo. Digamos que es de 50, de 50 metros. Entonces, la relación frente, fondo, si es que el frente, es 10, y el fondo es 50, la relación frente, fondo es 1 a 5. Sí, por si acaso, sí, es que no, no lo sabían, aprovecho para, para explicarles. Por si acaso. Es algo un poco de, de la clase para, para explicarles cuestiones que, que algún momento les van a, algún otro profesor les va, les va a indicar. Sí, pero bueno, entonces, lo que les quiero decir con esto es que, se aprovecha muy bien el espacio. Se aprovecha de manera, absoluta el espacio, ¿no? Es, es un terreno, por decirlo menos, muy, muy largo. Entonces, aquí tenemos la, la planta alta del terreno, los dormitorios, cómo se distribuye, y aquí tenemos un corte y una perspectiva. ¿Sí ven? Es la perspectiva. Esto me parece increíble, cómo hacen este, este destaje en la, en la, en la cubierta, para que siga creciendo el árbol, ¿no? Sí. Bueno, entonces, eh, ¿con qué otros nombres, eh, se le conoce a la, a la arquitectura verde? Bueno, tiene mucho sentido, porque se trabaja siempre con la naturaleza, que se llame arquitectura vegetal, creando siempre planos o diseños, eh, en base a que se puede asimilar, con la naturaleza, a, a sus alrededores. Si bien es cierto, la arquitectura viva, también se conoce con el nombre de, arquitectura natural, eh, por, eh, porque como ya, eh, he mencionado anteriormente, la arquitectura viva, es la que básicamente se trabaja con estructuras a base de árboles vivos, u otras plantas leñosas, que ofrecen la naturaleza. El planeta tierra es algo hermoso, que ofrece muchos recursos naturales, y estos recursos naturales, eh, como los árboles y las plantas leñosas, son el principal material para crear una hermosa arquitectura viva, con la que siempre, eh, con la que, con la que a simple vista se puede admirar y pensar, eh, desapercibido que fuera diseñado por alguna persona. ¿Pero con qué otros nombres se les se le conoce? A la arquitectura verde es, eh, bueno, la arquitectura viva, eh, arquitectura verde, arquitectura sustentable, arquitectura ecológica, bioarquitectura, bioconstrucción, arquitectura vegetal, arquitectura natural, ecohábitat, eh, arquitectura mimética, arquitectura bioclimática, arquitectura saludable, arquitectura orgánica, eh, diseño biofílico, o biofilia, eh, bueno, el diseño fisiocentrista, eh, esto, bueno, estos últimos tres ya son más como que visiones, ¿no? El fisiocentrismo, la cosmovisión, y la naturaleza como sujeta de derechos. Bueno, la arquitectura verde, eh, la arquitectura verde o ecológica, eh, son casas hechas de materiales naturales como tierra, madera, o, o fardos de paja. Estos se acuerdan que ya lo vimos la, la semana pasada, que era un domo que atrapaba humedad, y esta humedad se captaba, y se la llevaba hasta la vivienda. Igual estas eran unas viviendas, eh, sustentables, eh, alimentadas mediante energía solar, en la cubierta tienen unos paneles solares, que alimentan a, el consumo energético de la, de la vivienda. Estas son en Frimburgo, Alemania, eh, adicionalmente tienen aquí unas, eh, se llaman huertos urbanos, todos estos tienen huertos urbanos, donde hacen que sea más sustentable la vivienda, y lo que se consume al interior de la vivienda, no solo alimentos, no solo energía, no solo agua, o sea, todo lo que se consume al interior de la vivienda, sea producida por la misma vivienda. Sí. hay que tomar en cuenta que este tipo de arquitectura, como una generalidad, eh, se, se diseñan teniendo en cuenta el, el medio ambiente, y se centra en la, en las, en las, en implicaciones amplias de, de sostenibilidad, o sea, lo que les estoy diciendo, que todo lo que se consume en la vivienda, es decir, todo lo que se consume, hay que entender que hay la vivienda, ¿no es cierto? hay que entender que hay ingresos, y hay que hay egresos, o sea, lo que ingresa es lo que se consume, y egresos es lo que se desecha, entonces, todo lo que se consume en la vivienda, sean alimentos, sea energía, sea agua, sea todo lo que, lo que se consume al interior de la vivienda, se produce por la misma vivienda, es decir, que nosotros reducimos el consumo, se produce por la misma vivienda, y todo lo que se desecha, se reduce también el desecho, ya que se autoocupa, para la producción de la misma vivienda, ejemplo, los inodoros, de esta vivienda, seguro están conectados a las jardineras, para que se produzca el propio abono, para las mismas jardineras, el consumo de energía, de esta vivienda, que ingresa a través de paneles solares, ya no existe desperdicio aquí, ya no existe nada de desperdicio, dentro de estas mismas viviendas, por eso es lo que yo les decía, y no me pude alargar mucho, la semana pasada, para explicarles esto, es que estas viviendas, ya tienen hasta certificaciones, y calificaciones ambientales, hay la calificación EDGE, algún momento, si gustan, podemos, conversar un poco más de esto, hay la calificación LIT, disculpen que no soy tan bueno con el mouse, bueno, y hay un sinnúmero de calificaciones, las calificaciones más conocidas, son las que emite la comunidad económica europea, y sobre todo, la idea con esto es, bueno, inicialmente esta arquitectura, o esta tecnología, aún es muy cara, aún no es muy democrática, para todos, pero lo que se trata, es hacerle más, más democrática, hacerlo más ahorita, y lo que se trata también, es que seguramente, en un futuro, cuando ustedes ya sean arquitectos, cuando ya puedan tener, su título bajo el hombro, seguramente esto, ya va a ser bastante, bastante barato, entonces ustedes, va a ser, va a estar mucho más en boga, cuando ustedes ya, ya puedan ejercer la profesión, y otra de las implicaciones, que tiene esta arquitectura, es que muchas veces, esta arquitectura, se realiza con elementos reciclados, por ejemplo, estas gradas, no sé si ustedes las pueden ver, pero son como palettes, son como palettes, donde traen el cemento, donde traen la cerámica, donde traen electrodomésticos, vehículos, sí, seguramente, esta, esta fachada, o bien es de palettes, o bien es de, de madera ya reciclada, sí, bueno, continuamos, la arquitectura ecológica, esta es otra, 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 otra tipología, digamos, la herramienta primordial, de las nuevas ideas, y conceptos de edificación, incluso, con la renovación, de los ya existentes, es pensar, en la humanidad, que avanza, en la empatía, para, para con el medio ambiente, que se, que lo rodea, trabajar cuidadosamente, en la construcción, es cuidar de la tierra, que nos provee todo, trazamos un cambio, capaz, de guiarnos, hacia el verdadero progreso, la arquitectura ecológica, es un concepto amplio, ya que comprende, desde el uso, de materiales, de construcción sostenibles, hasta un enfoque, bioclimático, y la eficiencia, del uso de los recursos, se trata, casi, de una filosofía, que funciona, como herramienta práctica, para generar, grandes obras, de arquitectura, con un plus, inigualable, con la, con la, con la eficiencia, de arquitectura ecológica, básicamente, es, lo que, lo que estábamos, hace un momento, conversando, pero ya, de una forma, digamos, un poquito más radical, hay que tener, mucha empatía, con el medio ambiente, y la arquitectura ecológica, se encarga, bastante de eso, o sea, el, el mismo uso, por ejemplo, lo que trata, es de reducir, completamente, los consumos, y por eso, trabaja, con la arquitectura, bioclimática, hay que pensar, que muchas veces, lo que yo, les decía, algún momento, que, que yo, en Santo Domingo, yo cuando fui a, a trabajar, y hace muchos años, y veía, edificios, con fachadas de vidrio, entonces, yo me preguntaba, o me auto preguntaba, cómo, cómo será estar, en esos edificios, con un calor abrazador, que suele haber, en Santo Domingo, seguramente, es más, más confortable, estar afuera, que estar adentro, sí, o seguramente, lo que tienen, es bastante, aire acondicionado, y el aire acondicionado, termina, ejerciendo, una suerte, de, de mala forma, de consumo energético, porque, si tuviéramos, un diseño, bioclimático, un diseño, pensado, en el ambiente, que tenemos, ni siquiera, requeriríamos, aire acondicionado, entonces, hay cosas, que tienen que ser, o, perdón, arquitecturas, que tienen que ser, soluciones, para cierto tipo, de climas, sí, entonces, de eso, se encarga, la arquitectura ecológica, de utilizar elementos, como el, como el enfoque, bioclimático, para dar soluciones, específicas, a lugares específicos, sí, vamos a ver, la biotectura, la biotectura, o bioarquitectura, no es ninguna modalidad, de arquitectura nueva, sino es una disciplina, que se lleva desarrollando, desde principios, de los tiempos, cuando se utilizaban, las cuevas, y los elementos, que la, de la naturaleza, para vivir en ellos, siguiendo esta línea, la biotectura, consiste, en la construcción, de viviendas, completamente integradas, en el ecosistema, y hechas a partir, de materiales reciclados, un movimiento, que empezó, de la mano, de Michael Reynolds, un arquitecto, mexicano, que quiso romper, moldes, en la arquitectura, y crear casas, autosuficientes, a partir de materiales, reciclados, o naturales, en la biotectura, mucho, se utiliza, por ejemplo, el uso del suelo, para generar, este tipo, de construcciones, o se utiliza, por ejemplo, no, no, no se lo ve, muy bien aquí, pero se utiliza, botellas recicladas, botellas de vidrio reciclados, el vidrio, nos da un ambiente, muy de confort, hay que tomar en cuenta, que la biotectura, lo, el material, el principal material, para la construcción, es el mismo terreno, la biotectura, no sé si es que, algunos de ustedes, ha escuchado, sobre el Feng Shui, bueno, el Feng Shui, era una, o es una filosofía, oriental, que trata mucho, la arquitectura, con el ambiente, sobre todo, para construir, y para distribuir, los espacios, es decir, por ejemplo, en el Feng Shui, se habla, como que no, no es posible, tener, la cabecera, de la cama, hacia el norte, por ejemplo, o espejos, en los dormitorios, porque los espejos, conectan a otros, a otros ambientes, etcétera, pero bueno, esa es, esa es, la, una parte, del Feng Shui, pero también, el Feng Shui, habla sobre, la conexión, de las energías, con los espacios, y justo, para eso, se utiliza, el, el no romper, el espacio, entonces, para eso, se utiliza, como materia prima, de la biotectura, el mismo suelo, del mismo terreno, y, hay que pensar, que también, la biotectura, deja de lado, mucho, las, las formas, extravagantes, que tenemos, la, en algunos, en algunos, estilos, arquitectónicos, y, más bien, se centra, en formas, más armónicas, más orgánicas, como los redondos, o, o, trata de eliminar, los, los elementos, a 90 grados, ¿no? Porque, lo que, encontramos, en la naturaleza, es esto, ¿no? Las formas orgánicas. la biotectura, uno de los beneficios, de la biotectura, es que, son viviendas, que podemos construir, en cualquier lugar, podemos construir, en la sierra, en la costa, en el oriente, porque, no necesitamos, un estudio previo, digamos, no necesitamos, de, de mucho análisis previo, como para poder, hacerlo, y con la biotectura, se consiguen, elementos, muy, muy, muy bien, logrados, que están, en perfecta armonía, con el, con el medio ambiente, ¿no? O sea, si nosotros, lo vemos a esto, como un vistazo rápido, podría pasar, desapercibido, y pensarse, que tal vez, es una, es una pequeña loma, o un pequeño, una pequeña elevación, una pequeña acumulación, de suelo, pero claro, entendemos, que es un, es un elemento construido, o es una, o es una vivienda, pero lo que quiero decir, es que, que se integra, muy bien, con el ambiente, y, y, hay, hay elementos, en la biotectura, elementos constructivos, que son, materiales, se llaman, materiales pasivos, materiales pasivos, porque, porque son elementos, reciclados, como lo que les decía, sí, es decir, cumplen una segunda, una segunda vida útil, estos materiales, por ejemplo, las botellas, estas botellas, de refresco, de cola, de vino, de lo que sean, o lo que hayan sido, inicialmente, cumplen una segunda vida útil, y, 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 son formas como bloques, para poder crear este tipo de arquitectura. Continuamos. Otra forma es la bioconstrucción. Es, la bioconstrucción, trata de utilizar más bien el 100% de materiales naturales. Nada de materiales procesados. Trata, por ejemplo, estos son, 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 pajas, son, se me fue el nombre, son pacas de paja, que se utilizan para, como una suerte de mompostería. Bueno, los materiales deben ser, lo más naturales posible, y menos adulterados, poco manufacturados, y que pertenezcan al lugar. Los procesos de extracción manipulados, manipulados, de, los procesos de extracción manipulados, transporte y colocación, deben ser, respetuosos, en el entorno, y tener un análisis de ciclo de vida conocido. Esto del análisis de ciclo de vida, es súper importante. Hay que pensar, dentro de la bioconstrucción, que si utilizamos elementos vegetales, los elementos vegetales, también tienen un tiempo de vida. Seguramente, no sé, la paja, esta paja construida, posiblemente tenga, como elemento de, como, como ciclo de vida, posiblemente unos 5, 10 años. Entonces, hay que pensar que esto tiene que ser, restituido en ese tiempo. Sí, pues por eso hay que tener, muy en cuenta el análisis del ciclo de vida, de los, de los materiales. La arquitectura vegetal. La arquitectura vegetal surge como opción para reintegrarse, para reinterpretar las construcciones citadinas, e integrar elementos naturales, que nos permitan sentirnos en contacto con espacios naturales, modificando la imagen a lo que estábamos acostumbrados ver en las urbes construidas, con materiales prefabricados, estructuras homogéneas, y colores similares en todas, en todas, en todas aportes. Además, es una excelente opción para convertir el exceso de dióxido de carbono en oxígeno, y mejorar nuestra salud. Básicamente, la arquitectura vegetal, es empezar a utilizar elementos más vegetales, dentro de nuestros ambientes construidos. Si bien es cierto, todas estas arquitecturas anteriormente vistas, se pueden realizar o construir muy bien en áreas rurales, en áreas no muy consolidadas. Pero la arquitectura vegetal surge como una, como una nueva forma, una nueva tipología, como para poder ser utilizada dentro de urbes ya consolidadas. Ejemplo, aquí en Quito se está utilizando mucho esta arquitectura vegetal, sobre todo en fachadas y en áreas comunales, en terrazas, como para tener una mejor conexión con la naturaleza. Hay que entender que la utilización, todos estos son materiales inertes, el hormigón, el acero, son materiales inertes. Pero la utilización de materiales vivos, naturales, mejora, mejora la calidad de vida de las personas al interior, o las personas que van a habitar estas edificaciones. Y la arquitectura vegetal realiza un trabajo estupendo en eso. El mismo hecho de nosotros poder conectarnos con la naturaleza reduce el estrés, reduce el cansancio, reduce, mejora la inmunidad. De hecho, yo les pongo aquí, si ustedes se dan cuenta, últimamente les he puesto estos elementos en verde, estos encabezados en verde y en azul. porque psicológicamente nos da mayor pasividad, mayor tranquilidad, mejor armonía. Entonces, el uso de los materiales y asimismo el color ayuda mucho para el funcionamiento humano. Esta arquitectura, muchos se trabaja con los botánicos. Aquí, alguna vez, yo les comentaba que la arquitectura, ella no es la arquitectura bautista de hace muchos años, la arquitectura que trabajaba por sí sola. La arquitectura, últimamente, se convirtió en una multidisciplina. Trabaja con botánicos, trabaja con sociólogos, con antropólogos, bueno, con un sinnúmero de otros profesionales para poder dar una mejor solución al aspecto urbano, ¿no? ¿Pero por qué con botánicos? Porque hay que entender que una vez que nosotros hemos modificado nuestro ambiente, y ya posiblemente no nos funcionen las mismas, las mismas soluciones o las mismas, o la misma vegetación que inicialmente, o restituir la misma vegetación que inicialmente estaba en un lugar. Hay que pensar que, que hay que restituir con otro tipo de vegetación que sea tal vez mucho más fuerte, mucho más resiliente a los, a los temas de contaminación, ¿no? muchas veces se utilizan dentro de este tipo de plantas, como les decía, para, para fachadas o para, o para fachadas verdes, varios tipos de plantas, o sea, no se, no se combina una sola especie, sino varias especies, porque también entre las plantas y plantas existe una, un estilo de, de compensación, es decir, las unas se ayudan a las otras, pues si pondríamos solo una especie, posiblemente no nos, no nos sirva, entonces, se utiliza varios tipos de especies, para que generen entre ellas un estilo de, de, de autoayuda, ¿no? las unas a las otras, y se soporta mejor, por ejemplo, se utiliza mucho las enredaderas en estos lugares, en estas fachadas verdes, pero la enredadera no, no por sí sola, sino también se utiliza otro tipo de plantas donde se pueda generar estas enredaderas, o entrelazar estas especies. Bueno, la arquitectura natural, tiene como objetivo de que la gente vuelva a conectarse con la esencia de la naturaleza dentro de los espacios. Esta corriente no es nueva, no tiene sus orígenes en los movimientos artísticos pasados, como el movimiento Land Art desarrollado a finales de los años 70, a pesar de que el Land Art tuvo un enfoque más dirigido a un reclamo por la falta de austeridad en las galerías, también logró acentuar el vínculo entre el arte y la naturaleza. Por ejemplo, este es, este es un pabellón hecho con, nosotros le llamamos caña guadúa, pero es hecho con un bambú, con un bambú vegetal. Y todas estas formas son, o se trata de eliminar todo lo que nos sirve aquí. Y se deja solo lo que sí sirve, o sea, es, todo esto es pensado y tiene una función. Al mismo tiempo que son elementos funcionales, son elementos decorativos. sí, lo interesante acá es que expresa muy bien la belleza del material. Si nosotros podemos ver el bambú o nuestra caña guadúa, tiene muchas prestaciones estructurales, tiene muchas, muchos beneficios estructurales. O sea, yo esto le calculo que debe tener por lo menos unos ocho o doce metros de alto, ¿no? Pensando que esta es una puerta y más o menos unos doce metros de alto. entonces tiene muchas prestaciones estructurales nuestro bambú. Y para nuestro, nuestro medio, el bambú es muy poco explotado. O sea, no es que tenemos muchas construcciones o muchas edificaciones en bambú, o sea, se utiliza más como un elemento decorativo y no tanto como un elemento estructural, pero si lo utilizamos como un elemento estructural, podríamos generar este tipo de edificaciones, ¿no? Y el bambú, por ejemplo, en Santo Domingo se da por todo lado, ¿no? Bueno, seguimos. El ecohabitar. Perdón. El ecohabitar es un concepto para la construcción social del territorio. El ecohabitar ya es más a nivel urbano. es más, es un pensamiento a nivel urbano. O sea, mezcla mucho esto de la arquitectura vegetal, pero ya a nivel urbano. El principal, el objetivo principal del proyecto ecohabitar es el mejorar del hábitat a partir de procesos sostenibles y de arquitectura bioclimática, desarrollando bajo parámetros de diseño participativo, donde es la comunidad quien da los fundamentos. esto del diseño participativo es bastante interesante actualmente. ¿Qué significa esto del diseño participativo? Es, nosotros, cuando tenemos un elemento o un área que queremos construirla, que queremos edificarla, hacemos participar a la comunidad, hacemos una especie de socialización de nuestro diseño y muchas veces acogemos varios criterios de la comunidad. Ustedes ya verán algún momento cuando en la en la universidad se abra la vinculación con la sociedad que tienen que hacer ustedes también. Muchos de estos elementos ya son pensados por la comunidad. es decir, mañana, ejemplo, mañana yo quiero poner un parque en cierto lugar. Posiblemente la comunidad ya pensó antes en eso y ya me puede dar la solución que ellos tenían pensada. Lógicamente, yo como profesional llevaré su pensamiento a otro nivel, pero ya me baso en una necesidad real y en una solución real que tenía la comunidad. Sí, entonces, esto del ecohabitar, si bien se lo hace a través de un diseño participativo, también aplica a la arquitectura bioclimática, o sea, diseño participativo más arquitectura bioclimático vegetal nos da un ecohabitar. ¿Qué es el ecohabitar? Es la construcción de elementos que mejoren la calidad de vida de la gente a través a través de la ecología, si puede decirse, ¿no? Por eso es ecohabitar. Hay muchos proyectos que están llevándose a realizarse y no muy lejos, por ejemplo, en Colombia hay un proyecto de viviendas de una comunidad que se lo hizo a través de un diseño participativo, una comunidad que muchas de sus habitantes eran personas que se dedicaban a la construcción y ellos ya ya tenían la solución, ya tenían la solución de lo que querían hacer. Se aplicó el diseño participativo que también tiene varias metodologías para realizarse. En algún momento ojalá podamos conversar sobre esto tiene varias formas de realizarse, varias metodologías. Bueno, se aplicó el diseño participativo y se llegó a tener me parece que el proyecto era una construcción de aulas o de viviendas, no recuerdo bien, pero tuvo un éxito tremendo el proyecto y se empezó a replicar en otros lugares a través del diseño participativo y de la bioconstrucción. Perdón, y de la arquitectura bioclimática. Otro elemento es la arquitectura mimética. ¿Qué es la arquitectura mimética o el mimetismo? Es un concepto estético que hace referencia a la imitación de la naturaleza como fin esencial del arte. Su origen se remota a las primeras civilizaciones entendiéndose en la arquitectura como una representación simbólica de la naturaleza, una metáfora de la simetría, el orden y la perfección. Aquí, por ejemplo, si tenemos, como podemos ver, el suelo tiene un color, lo que trata de asimilar esta arquitectura es mantener el mismo color, el mismo orden, no eliminar elementos vegetales como para poder ser implantada, mantener al mismo nivel o a la misma altura la edificación, es decir, se trata, esta arquitectura se trata de mezclar con el ambiente. ¿Sí? Perdón. Bueno, arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática se refiere al diseño de edificios basados en el clima local, con la idea de proporcionar confort térmico, aprovechamiento de fuentes ambientales, así como la integración estética del entorno, por ejemplo, el uso de el uso de de los vientos, ¿no? Se abre aquí un elemento para que circule aire. Yo, por ejemplo, yo veo cuando vivía en Santo Domingo, yo vivía en una una casita de de tres pisos, era en un condominio en la mutualista Benalcázar. Y dormir, por ejemplo, en estas épocas, sí, más o menos por julio, agosto, dormir en el tercer piso era tremendo. El aire o el calor se iba hacia hacia arriba, no hacia el tercer piso. Y abrir una ventana en el tercer piso era imposible porque toditos los insectos se ingresaban. Entonces, tocaba dormir en la planta baja muchas veces. Si es que hubieran aplicado tal vez la arquitectura bioclimática pensada en ese lugar, seguramente eso no hubiera sucedido. La arquitectura bioclimática toma en cuenta mucho las condiciones climáticas de los lugares, ¿no? Trata de aprovechar el sol, la vegetación, la lluvia, el viento, para disminuir los impactos ambientales y reducir los consumos de energía. Es decir, con el ejemplo que les digo, en el tercer piso tocaba prender el aire acondicionado, o sea, si es que alguien quería dormir ahí. El consumo de aire acondicionado es un consumo tremendo, ¿no? Se aumenta el consumo de energía y ahora súmelen a eso a las 200 casas que habían en ese conjunto. El consumo era tremendo, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura bioclimática, lo que trata, por ejemplo, es hacer estos elementos, ¿no? Lugares donde hay bastante abrasión solar, por ejemplo, estas cubiertas verdes, o sea, estos revestimientos de este mismo suelo, ¿no? Para bajar el calor al interior de la vivienda. Chicos, no sé si es que ustedes tienen, en este momento podrían pensar en algún ejemplo de arquitectura bioclimática, ¿les parece si paramos unos cinco minutos, tomamos un poco de agua, vamos al baño, lo que sea, y continuamos, o no sé si es que alguno de ustedes quiere, quiere dar algún ejemplo de arquitectura bioclimática. Chicos, ¿están ahí? Chicos. Sí, profe. Bueno, lo que les iba a decir, no sé si quieren dar algún ejemplo de arquitectura bioclimática, si piensan en algún ejemplo, y regresamos en unos cinco minutos, ¿les parece? Ok. Entonces, ocho y veinte, ya. Yo voy a tomar un poquito de agua porque estoy con la garganta seca. No se me 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 Gracias. 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 Si bien es cierto, hay mucho se ha avanzado, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? En esto todavía hay un montón por hacer en arquitectura verde. Hay cuestiones que son caras, por ejemplo, los... Yo recién nomás estaba cotizando unos paneles de calentamiento de agua solar para una piscina en Guayabamba y es caro, es realmente caro, me costaba como cuatro mil dólares, unos seis paneles, seis o siete paneles, que es caro. O sea, me cuesta hacer la piscina en la parte de hormigón, me cuesta hacer casi lo mismo que los paneles, o sea, que el sistema de calentamiento. Pero sin duda esta arquitectura va a empezar a bajar de costo. Estas soluciones tecnológicas van a empezar a bajar de costo. Y posiblemente cuando ustedes ya ejerzan su profesión, ya va a costar posiblemente lo mismo un calefón que un panel solar, digamos. Entonces, sin duda ustedes van a guiarse por lo que sea más amigable con el ambiente. Entonces, les invito a que sí, si es que ahora no logramos profundizar en todo, ustedes sí lo pueden hacer. Otra cuestión es importante indicar ahora que no solo la solución es tecnológica, también hay soluciones que son ambientales en cuanto a arquitectura verde. Por ejemplo, lo que yo les indicaba aquí, el uso de estas cubiertas o la extensión del suelo dentro de la cubierta. No es una solución tecnológica. Posiblemente la solución tecnológica sea en el, en la impermeabilización de la cubierta, ¿no? Pero de hecho, se lo puede hacer. Pero la solución acá era, es hacer una cubierta o extender la capa vegetal sobre la cubierta. O por ejemplo, generar estos elementos, ¿no? Superiores o estos, estos tarjeteros de, de ventana superior para que la, el aire o el viento que circula al interior empuje el viento o empuje el calor que se genera arriba y lo saque de la vivienda. Entonces, no son soluciones tecnológicas. Simplemente es pensar un poco más en nuestro clima, en nuestro ambiente y eliminar muchas veces estas cuestiones estéticas que no suman, sino más bien restan. Porque, porque, porque terminan deteriorando el, el confort al interior de la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, lo que les decía, eh, la arquitectura bioclimática, eh, consiste mucho en tener en cuenta, eh, las condiciones climáticas y esas aprovecharlas. Eh, sobre todo para disminuir los impactos ambientales, ¿no? O sea, es decir, disminuir el consumo de energía. Lo que les comentaba con, con esta, con, 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 como cuando yo vivía en Santo Domingo, era imposible dormir en el tercer piso de estas casas. Entonces, eh, ¿quién dormía en el tercer piso? Era para, para dormir por poco en, eh, cinco hijas, perdón, sin sábana, sin, en, no sé, solo en pantaloneta, eh, nada más. O sea, ahí con las ventanas abiertas y, y que a la mañana siguiente amanezca con, con cien picaduras de, de todo tipo de insectos. Eh, pero era porque fue un diseño que no fue bien pensado, ¿no? No fue bien pensado. No tenía esa vivienda, una, una ventilación, eh, muy bien aprovechada. Y lo que generaba era que generaba unos, al interior de la vivienda una, una temperatura bastante fuerte, ¿no? Era más confortable estar afuera que estar adentro, cuando, cuando lo contrario debería, cuando debería ser a lo contrario. Bueno, entonces, esto del, de la arquitectura bioclimática, eh, tiene que ver mucho con la trayectoria solar, con la orientación, con la radiación directa, difusa y reflejada, eh, con formas de transmisión de calor, eh, eh, con la capacidad calorífica e inercia térmica, eh, con el confort térmico, con los efectos de invernadero que se generan al interior de las, de las edificaciones, eh, con los fenómenos convectivos naturales, es decir, la convección de agua, vapor y todo lo demás. Con el calor de vaporización, esto sucede muchísimo en Santo Domingo, es un área bastante húmeda. Ya ustedes han de ver que guardan su, su ropa en los armarios, y si no la usaron o no la, no la ventilaron en, qué sé yo, en una semana, posiblemente ya está enmohecida, es gracias al calor de evaporación, y al efecto climático del suelo, a la pérdida de calor de las viviendas en invierno, al microclima y la ubicación, a la ubicación, a la forma y orientación, a la captación solar pasiva, al aislamiento y la masa térmica, a la ventilación, al aprovechamiento climático del suelo, a espacios de tapón, a la protección contra la radiación de verano, y a los sistemas evaporativos de refrigeración. En la arquitectura bioclimática hay comportamiento térmico pasivo también, ¿no? Por ejemplo, en verano, o sea, la vivienda, esto es muy aplicado en Europa, ¿no? Pero también a nosotros sí nos sirve, sobre todo en ciudades de la sierra ecuatoriana, donde hay lugares donde los cambios térmicos muchas veces son extremos, ejemplo en Quito. En Quito hay, en las mañanas, puede ser hasta 20 grados, y en la madrugada o en la noche puede llegar tranquilamente a los 8 grados. Es decir, hay un cambio en el mismo día de 12 grados, de 12 grados Celsius. O sea, una subida o una bajada de 20 a 22 grados y en la noche de 8 grados, ¿no? Entonces, el mismo día nosotros podemos tener esos cambios térmicos, lo que genera una modificación también en la dilatación de los cuerpos, o sea, de las edificaciones. Entonces, pero la vivienda tiene que servirnos tanto para estos grados, o para este calor, como para este frío, ¿no? Muchas, pero claro, en Europa, donde hay, o al norte, o al sur, o muy al norte o muy al sur, donde hay calores extremos y fríos extremos, donde los, donde la temperatura ahora mismo está viviendo una ola de calor en Europa de 40 grados. Y también en el invierno viven olas de frío de hasta menos 20 grados. Es decir, hay una diferencia de 60 grados. Sirve mucho esto del bioclimatismo. Entonces, la misma vivienda tiene que servir tanto para invierno como para verano. Entonces, mucho se utiliza los vientos, por ejemplo, la orientación de la vivienda, los elementos de protección solar, la acumulación de aire dentro de la misma vivienda, la ventilación cruzada de la vivienda, la ventilación en el día y en la noche de la vivienda, la expansión térmica de la misma vivienda. Es decir, por ejemplo, en el invierno, que acumule calor en el día para que en la noche se expanda esta acumulación. Lo mismo sucede en el verano. Que acumule la ventilación para que en la noche no sea tan caliente, ¿no? Lo que les decía, la acumulación térmica. La recirculación de aire, un buen aislamiento, ¿no? Son paredes gruesas. ¿Esto cómo se llama? Se me fue el nombre. Se me acaba de ir el nombre. La se me fue el nombre. La Bueno, son formas de transmisión de calor esto, ¿no? O sea, perdón, sí, la radiación directa difusa y reflejada, ¿no? O sea, la radiación. El mismo uso del agua para enfriar los elementos. Sí. Entonces, esto tenemos que ir viendo. O sea, ojalá podamos tener en un futuro un módulo completo de esto, ¿no? Que son cada uno de estos son tópicos diferentes, ¿no? Dentro de la arquitectura bioclimática. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, que la arquitectura bioclimática toma en cuenta, por ejemplo, la cubierta vegetal, el aire fresco. O sea, ingresa aire fresco y sale aire cálido. Igual acá, ¿no? Ingresa aire fresco, el aire caliente sube y sale por los elementos superiores. por ejemplo, la ubicación de paneles fotovoltaicos. También la ubicación de paneles fotovoltaicos o de acumulación de energía solar no se puede poner en cualquier lado. Tienen que estar ubicados donde ve el sol, ¿no? Y la mayor cantidad de sol posible durante el día como para que los mismos puedan generar energía. entonces igual el depósito de agua, ¿no? Para que ingrese el agua caliente. Y bueno, y tiene un montón de elementos en la arquitectura bioclimática. Pasamos a otra tipología, la arquitectura saludable. La arquitectura saludable es algo que está muy en boga, digamos, en estos momentos, en estas circunstancias por el hecho de lo que acabamos de sufrir, que es una pandemia mundial. Nace la arquitectura saludable desde un movimiento higienista, se llama, ¿no? Que lo que trataba o lo que decía es que la arquitectura tiene o debe curar tanto a la mente como el sentido físico de la persona. Porque, ¿qué es lo que sucedía? Que más bien la arquitectura empezaba a provocar muchas enfermedades. Les vuelvo y les comento, por ejemplo, cuando yo vivía en Santo Domingo, en la vivienda que yo vivía, era una vivienda que era bastante húmeda. Y eso lo que provocaba era ya, o por lo menos a mí me estaba provocando ya un poco de enfermedad respiratoria. era una vivienda que estaba mal ventilada. Y no eran cambios que los que se tenía que hacer no eran cambios significativos, o sea, aunque demandaran mucho recurso económico, eran cambios más bien simples y hubieran mejorado mucho el hábitat de aquella vivienda. Entonces, la arquitectura saludable es aquella que crea un medio ambiente que no provoque enfermedad ni malestar a los usuarios como premisa fundamental y además que cree un ambiente que colabore en lograr en el usuario un sentido de bienestar y salud tanto en el plano físico como en el mental o psicológico. La arquitectura saludable se utiliza mucho en los hospitales. Ustedes se han preguntado por qué los hospitales por ejemplo las habitaciones de hospitalización son de color blanco. Es mucho por esto de la arquitectura saludable la parte psicológico mental el blanco genera muchas veces tranquilidad pasigüidad dentro de los dentro de la mente humana o es lo que se cree ¿no? Ahora más bien lo que se trata es de utilizar múltiples colores para este tipo de ambientes porque más bien genera los colores cálidos en pasteles generan alegría o sea se ha demostrado que genera mucha alegría y eso ayuda más bien en la recuperación pronta ¿no? Como contraposición a la arquitectura saludable tenemos el síndrome del edificio enfermo que son un gran número de toxinas con bases en carbonatos que son invisibles y con frecuencia inoloras se encuentran una gran variedad de productos muebles o accesorios que utilizamos en el hogar a diario incluyendo las alfombras sintéticas y que no pueden ser erradicados mediante métodos tradicionales de limpieza estos son los famosos VOX son los compuestos orgánicos volátiles por sus siglas en inglés ¿no? Los VOX son responsables del síndrome del edificio enfermo y tienen una serie de efectos negativos en nuestra salud ocasionando alergias en la piel que incluyen el eczema o problemas respiratorios e incluso de cáncer aquí por ejemplo podemos ver varios elementos por ejemplo ustedes sabían que cuando hay bastante calor y quieren ingresar a su vehículo tienen que por lo menos dejarlo dejarlo abierto unos 5 minutos para que salga todo el aire que se ha concentrado adentro por los famosos VOX bueno entonces tenemos algunos algunos elementos ¿no? por ejemplo los los cloruros que generan pérdidas de memoria dolor de cabeza daños del sistema nervioso las acetonas generan mareos irritación irritación ocular este es interesantísimo el etileglinicol etileglinicol que genera depresión está comprobado y genera fallas respiratorias entonces todos estos están o se encuentran dentro de nuestra vivienda ¿no? y con una buena aplicación de arquitectura bioclimática todos estos elementos pueden ser eliminados fácilmente entonces la importancia de la arquitectura saludable como herramienta de medicina preventiva ¿no? se utiliza la arquitectura saludable como una herramienta de medicina preventiva es decir previene enfermedades bueno continuamos la arquitectura orgánica es una filosofía de la arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural mediante el diseño busca comprender e integrarse al sitio los edificios los mobiliarios y los alrededores para que se conviertan en parte de una composición unificada y correlacionada este es un edificio de Álvaro Alto ¿no? de famosísimo arquitecto que utiliza la arquitectura orgánica este es el ayuntamiento de Zainat Saló de Álvaro Alto no sé cómo ustedes pueden ver por ejemplo estas gradas se van integrando a la topografía de la edificación ¿no? entonces una nueva conciencia de los espacios internos aunque la arquitectura racionalista propugna una adaptación de los volúmenes a las necesidades de la planta estos volúmenes están dominados por un estilo cubista de formas tetraédricas en las que se encajan las necesidades buscando además con ello una simplificación estructural y constructiva hay que pensar que que la arquitectura orgánica eh eh dama la atención eh de imitar muchas veces las estructuras naturales eh o las disposiciones ambientales ¿sí? estructuras naturales como por ejemplo lo que les estoy comentando en este en esta en esta propuesta de Alvarado eh que se va tomando la forma topográfica para la creación de estas de estas escaleras sí eso es eh es preocuparse por la estructura eh natural es decir eh se va tomando estos elementos orgánicos o elementos naturales para la composición arquitectónica hay que pensar que también Alvarado eh generalmente lo que él suele hacer es eh hace un estudio muy eh muy minucioso eh de todos estos elementos ambientales de estos recorridos naturales para poder eh proponer sus composiciones arquitectónicas eh hay que pensar también que él eh propone por ejemplo este tipo de envolventes eh de acuerdo a los elementos que existen alrededor de 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 posiblemente este tipo de envolvente fue es producto de de alguna de algún suelo eh que debe haber dentro de la cercanía sí vamos al diseño biofílico o a la biofilia el diseño biofílico trata de emular la naturaleza en los edificios que habitamos incorporando diferentes elementos de la naturaleza tanto en los interiores como en los exteriores de los espacios con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de las personas sí eh este diseño biofílico lo que intenta es emular eh emular eh la naturaleza no eh trata de integrar a la arquitectura eh trata de integrar a la construcción arquitectónica a la naturaleza es decir por ejemplo nosotros aquí vemos estos este tipo de vegetación lo que trata este diseño biofílico es emular esa vegetación chicos ya volvió el profe chicos mil disculpas se se cortó no sé mi internet es medio medio mal bueno entonces lo que yo les decía es que este diseño biofílico eh trata de de emular a la a la a la naturaleza trata de de crear eh nuevos elementos con base científica en base a la naturaleza ¿no? eh el concepto de la biofilia no es un concepto nuevo o sea bio es 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 vida y amor y filia es amor ¿no? es un es una traducción del griego biofilia eh que no es nuevo es es muy humanista ¿no? eh fue pensado ya desde no sé desde 1970 por ahí eh que era un concepto nuevo en ese momento y que nos decía que el humano que el humano tiene que tener una conexión más estrecha con lo natural claro en 1980 salíamos de varias guerras me parece que estaba en la guerra de Vietnam por acá por este lado del charco estábamos en varias guerras entre varios países latinoamericanos entonces eh perdón guerras internas y guerras civiles o saliendo de las mismas entonces eh tratábamos de de buscar eh nuevos horizontes de tratar de de generar esa nueva conexión eh posiblemente el teocentrismo ya no no funcionaba mucho porque el que es malo sea creyente o no sea creyente seguirá siendo malo entonces lo que se trataba era de de buscar esta nueva conexión con el mundo natural eh regresar a ver a nuestros orígenes ¿no? eh y se buscaba también eh unas nuevas perspectivas digamos sí pero nada más acertado ¿no? o sea el diseño biofílico fue fue eh más dado o sea no solo se integró a a parques o espacios verdes sino a a una construcción eh con varias perspectivas o sea una a edificaciones con varias perspectivas con la principal que fue eh mejorar la salud de de las personas o de los habitantes eh generar también eh ciudades más sostenibles ¿no? eh generar eh muchas ciudades más sostenibles ¿no? eh la base de los patrones biofílicos y directrices del diseño aunque hay mucha historia detrás eh para ayudarnos a poder comprender lo que condeba aplicar el diseño biofílico cada uno de los catorce patrones se centran en la reducción del estrés el desempeño cognitivo y la mejora de las emociones y el estado de ánimo y del cuerpo humano hay catorce catorce patrones que nos ayudan a a entender mejor el diseño biofílico o a entender mejor el porqué debemos utilizar el diseño biofílico y esto fue acuñado por por una científica que me acabo de olvidar el nombre que lo que lo tenía guardado por algún lado pero ella habla por ejemplo de la conexión visual con la naturaleza si la conexión no visual con la naturaleza los estímulos sensoriales no rítmicos o sea y en bajo y de acuerdo a todo esto va generando una relación con la reducción del estrés con el desempeño cognitivo el desempeño cognitivo es mejorar el conocimiento y con las emociones de estado de ánimo y preferencias por ejemplo la conexión visual con la naturaleza baja la presión sanguínea el ritmo cardíaco el desempeño cognitivo mejora el compromiso y la tensión mental y dentro de las emociones de estado de ánimo y preferencias impacta positivamente en la actitud y la felicidad en general si la conexión no visual con la naturaleza baja la presión sanguínea y sistólica y hormonas del estrés impacta positivamente en el desempeño cognitivo y también se percibe mejoras en la salud mental y la tranquilidad bueno y así para cada uno de estos por ejemplo está comprobado científicamente que la presencia de agua o el sonido del agua el sonido del agua el sonido de de la lluvia del agua y reduce el estrés aumenta los sentidos de tranquilidad reduce el ritmo cardíaco y la presión sanguínea dentro de las reducciones de estrés dentro del desempeño cognitivo mejora la concentración y restaura la memoria y dentro de de las emociones de estado de ánimo y preferencias se observan preferencias y respuestas emocionales positivas pero no es no es de gana que por ejemplo en en la época clásica en la época romana que utilizaban mucho las piletas o sea bueno ellos lo utilizaban para para tener como fuentes de agua porque no había en ese momento agua en cada ciudad en cada vivienda como tenemos ahora sino de de esas fuentes de agua se utilizaba o se recogía el agua pero ese ese sonido del agua mejoraba la vida de la gente ¿no? aumentaba el desempeño cognitivo mejoraba el estado de ánimo de las personas ¿no? y hasta ahora se utiliza mucho en ciertos lugares por ejemplo al ingreso de algunos hospitales se utiliza fuentes de agua para apaciguar para tranquilizar a las personas ¿no? bueno esta era naturaleza en el espacio ahora por ejemplo las analogías naturales es decir estas formas biofílicas que acabamos de ver por ejemplo la complejidad y el orden de las formas naturales impacta positivamente en las respuestas perceptuales y fisiológicas del estrés y dentro de las emociones se observa preferencias visuales es decir preferimos ver esto a lo típico ¿no? a lo típico a las partes grises y la naturaleza en el espacio ¿no? también por ejemplo la panorámica reduce el estrés reduce el aburrimiento la irritabilidad y la fatiga y mejora el confort y la percepción de seguridad ¿sí? bueno vamos con otro el fisiocentrismo el fisiocentrismo subraya la importancia del medio ambiente y cultural con el que interactúa y lo responsabiliza de problemas ambientales ¿sí? el fisiocentrismo tiene mucho que ver con la ética medioambiental que está aplicada a o sobre los fundamentos y responsabilidades que tenemos los seres humanos con la naturaleza ya vamos a ver esto de la ética medioambiental nosotros como país estamos muy en boga fuimos uno de los de los países más innovadores en ocupar esto ¿no? por ejemplo un elemento fisiocentrista son estos 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 motores eólicos ¿no? o de captación de energía tenemos algunos aquí en en Ecuador tenemos Villonaco me parece que se llama en Loja tenemos otro en Galápagos que es mucho empezar a a utilizar la naturaleza como fuente de energía o sea no como explotación sino como fuente muy diferentes de explotación petrolífera que generamos dentro la naturaleza que genera impacto ambiental a este tipo de elementos de energía eólica y esto también me he olvidado decirlo esto también impacta o modifica el ambiente construido ¿no? muchas veces ahora en Europa ustedes tienen de estos playas enteras por así decirlo o sea lugares de hectáreas enteras de estas granjas de granjas de captación eólica bueno y ya vamos ya vamos terminando ya vamos cerrando esto de la cosmovisión natural y la cosmovisión es la forma en que cada persona ve las cosas frente al mundo y cómo aprende a vivir con ellas de manera que piensa que esta es la única realidad y no existía otra la naturaleza es todo lo que tiene vida y forma parte en un ecosistema y la cosmovisión naturalista es la cosmovisión que plantea que todos los seres que todos los seres y eventos en el universo son naturales en consecuencia todo el conocimiento está dentro de los límites de la investigación científica donde lo sobrenatural no tiene cabina nosotros dentro de nuestra cosmovisión natural tenemos por ejemplo la cosmovisión andina la famosa pacha o pachamama lo que conversábamos la anterior semana de arquitectura precolombina entonces la cosmovisión andina es una filosofía de vida que comprende de cuatro principios fundamentales la complementariedad es decir cómo se interrelacionan los elementos la reciprocidad es decir además de la interrelación los elementos son recíprocos unos a otros la correspondencia y la racionalidad que permite la conexión que todos los elementos del cosmos desde lo individual y lo colectivo en conformidad con la naturaleza no sé si recuerdan ustedes la semana pasada que hablábamos sobre estas juntas o sobre estas uniones perfectas entre la piedra como lo hace la mazor candina no sé si ustedes lo pueden aquí observar bien no sé si ustedes aquí lo pueden ver son uniones perfectas de piedra mucho dentro de nuestra cosmovisión andina se utilizó este tipo de elementos de fuentes de agua bueno la anterior clase me acuerdo en la historia nos dijo que también nos hicieron relacionar eso con Maxi Pich sí claro de hecho esto es en el Cusco el Cusco es la ciudad más cercana a Maxi Pich sí dijo que la organización urbana era parecido a la mazorca porque estaban bien juntos sí a la mazorca andina que la unión entre los granos es casi perfecta es igual esto es un simbolismo esto bueno pero la pacha es también la suma de Hananpacha Caipacha y Ucupacha y que es la confluencia de los cuatro elementos que es el aire el fuego el agua y la tierra cada uno de ellos constituyen una parte de un ciclo de vida no sé si ustedes han escuchado los cuatro elementos nosotros también dentro de nuestra cosmovisión andina tenemos el Hananpacha Caipacha y Ucupacha bueno y lo que les decía no esto de la ética natural o o ética ambiental la naturaleza como sujeto de derechos nuestro país es muy es es muy sobresaliente por así decirlo es muy estamos un poco a la vanguardia no porque Ecuador fue el primer país en reconocer a la naturaleza dentro de nuestra constitución como como un sujeto de derechos aunque esto no sea un poco más del ámbito legal y y aunque no crean si atañe un poco en arquitectura la naturaleza como como sujeto de derechos bueno nuestra constitución la o la constitución de Montecristi o la de mil novecientos noventa y ocho es una constitución garantista es una constitución que garantiza los derechos de de los diferentes actores si garantiza los derechos a las personas o sea a hombres mujeres transgénero o sea quien sea garantiza también derechos a los animales y adicionalmente se empezó a garantizar los derechos a la naturaleza como otro ser vivo es importante entender que 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 bajo nuestra constitución o sea bajo nuestra ley la constitución es la principal ley de un país en nuestro caso nuestra constitución eliminamos esta visión antropocentrista es decir el humano como el centro de todo y se creó se pasó a a una visión más de equilibrio con los otros seres vivos llámese animales llámese vegetales sí pero esto tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar con la nuestra cosmovisión andina dentro de la cosmovisión andina se respetaba mucho 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 lo que es la naturaleza de hecho ellos adoraban mucho a seres naturales sí montañas sol al fuego al aire ellos a los animales adoraban mucho a los seres naturales entonces tuvo mucho que ver esta visión o esta cosmovisión andina para generar estos principios de equilibrio dentro de nuestra de nuestra naturaleza y y qué implica esto que la naturaleza como sujeto de derechos desde una visión occidental de los derechos la obligación el respeto y la garantía respeto garantía y protección estos objetivos se proponen como retos en la formulación de política pública expedición de normativa y en la tutelación en la tutela judicial pero ya del del dicho al hecho o sea ya esto dice la constitución y ahora cómo lo llevamos esto a la realidad o sea qué hacemos para llevarlo a la realidad por ejemplo aquí en quito aquí en quito no lo sé si en santo domingo no no construye supongo que puede ser que si no lo hacen en un futuro lo hagan por ejemplo cuando ustedes utilizan elementos como los que hemos visto elementos bioclimáticos ecológicos arquitectura vegetal arquitectura verde ustedes el municipio norma el uso del suelo o la altura de la edificación o sea digamos que para cierto lugar le dicen usted puede construir hasta tres pisos aquí en quito hay una normativa de ecoeficiencia se llama donde ustedes se utilizan ecoeficiencia arquitectura bioclimática arquitectura verde alguno de estos elementos ustedes puedan modificar esta altura de edificación y puedan construir no sé hasta seis hasta ocho hasta diez pisos sí es decir están al mismo tiempo garantizando los derechos de la naturaleza y ustedes están mejorando su posibilidad constructiva dentro de sus predios sí esto como elemento aunque no les no les parezca que esté muy aterrizado nuestra a nuestra realidad considero yo que va a ser uno de los elementos claves que modifiquen el espacio construido dentro de las ciudades el momento que nosotros yo les comento esto como promotor el momento que me digan a mí en especial a mí que me digan usted puede construir tres pisos más si es que aplica elementos de ecoeficiencia sin duda aunque cuesten mucho aunque sean más caros voy a aplicar esos elementos de ecoeficiencia para poder tener un mayor aprovechamiento dentro de mi terreno porque esto se traduce en una inversión muy bien lograda ¿no? pero también se traduce en que en un futuro mi construcción va a ser mucho más amigable con el planeta va a ser mucho más amigable con la naturaleza considero yo que si no lo hacen en Santo Domingo posiblemente no dentro de mucho lo empiecen a hacer entonces ahí ustedes también van a tener una posibilidad muy buena una posibilidad estupenda de trabajo digamos de mejorar su o de de integrar su profesión y bueno les dejo un pequeño abre bocas para la siguiente clase que es la arquitectura vernácula esta también es un estilo de arquitectura más centrado en la bioconstrucción que ya son elementos propios de los lugares esto ya lo hablamos de anterior clase la vamos a volver a hablar en la próxima clase pero mucho más extendido no me centro ahorita en esto no les voy a hacer el spoiler de la próxima clase pero bueno lo que les quiero decir con esto es que nuestro trabajo en clase o lo que quería que sea nuestro trabajo de clase de hoy era vamos a retratar nuestra naturaleza o nuestro ambiente construido vamos a seleccionar un elemento natural que conjuga con la arquitectura por ejemplo esta vía este elemento urbano con estos árboles es un elemento que conjuga muy bien en nuestro campus universitario o por ejemplo estos elementos de bioconstrucción que son cubiertas de palma con nuestro espacio construido y bueno y todo lo íbamos a hacer en acuarela ahora ya que por cuestiones que no no fueron no fueron deseadas por mí y mucho menos por ustedes ya no podemos estar en la en la facultad lo que les voy a pedir es que que lo hagan o sea pero lo hagan tal vez no a nivel de facultad sino a nivel de ciudad es decir busquen un elemento que conjugue el ambiente natural con el ambiente construido si y lo retrate no sé chicos si tienen alguna consulta chicos no profe si bueno y primero bueno no sé si es que tal vez alguien más integró primero pedirles disculpas realmente no no fue mi intención el día de hoy yo estuve ya listo desde las desde cuarto para las tres de la mañana que me suelo despertar los sábados para para poder ir a Santo Domingo y estaba listo como para poder partir pero pero bueno última hora me me canceló el taxi cosa que no me hubiera gustado y bueno por por distintas cuestiones ya no pude ir eh a Santo Domingo les pido disculpas nuevamente y y espero que no que no ocurra nada diferente la próxima semana y podamos estar juntos nuevamente si si aquí no hay un problema bueno chicos entonces les parece si quedamos hasta ahí nos veríamos la siguiente semana eh les comento que que ya tenemos que irnos preparando para el examen yo ya les di unas directrices a mí no me gusta ser muy dictatorial no me gusta me gusta no me gusta más bien esa esa parte de la docencia quiero que todo sea armónico comunicado que salgan las soluciones de ustedes mismos no sé si es que les gustó esa propuesta de examen si es que les gustaría otra propuesta no sé coméntenme piénsenlo podemos discutirlo la siguiente semana eh igual o sea hay que hay un examen pero la forma lo decidimos nosotros si entonces piénsenlo si les gustó pues manos a la obra y empecemos a trabajar si no les gustó pues lo conversamos lo discutimos y llegamos a un consenso si esto es les vuelvo y les repito lo que les dije creo que al inicio de la clase esto no es esto más bien es una construcción colectiva de conocimiento entre ustedes y mi persona o sea yo no es que sé todo no por ser profesores que es que lo sé todo seguro ustedes saben muchas cosas y y ahora lo están reafirmando nada más entonces entre los dos perdón entre ustedes y mi persona pues llegamos juntos a una a una forma de construcción de conocimiento ya conversenlo piénsenlo entre ustedes conmigo lo conversamos y lo definimos ¿sí? chicos ¿están ahí? sí le dicen bueno les mando un abrazo pórtesen bien y y espero que que nos veamos la siguiente semana ¿sí? sí le dicen pase buen día nos vemos chicos un abrazo cuídense mucho un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.